Para mí, la selección ha sido un orgullo y algo que llevo dentro. Creo que la muestra más clara y más firme de compromiso con la selección es que yo no he dejado la selección. Dicen, ¿y tú quieres ir a la Eurocopa? Si yo no quisiera ir a la Eurocopa, yo habría dicho después del Mundial no quiero jugar más en la selección y eso no ha pasado. Si me llamo a la selección, yo siempre estaré encantado de ir. Por eso no he dejado la selección. ¿Crees que vas a ir? Yo llevo dos años sin ir a la selección. Entonces entiendo que ha habido una reestructuración o un cambio de jugadores y que yo no he estado en esos planes. ¿Que pueda estar en el futuro? Ojalá. ¿Crees que vas a estar? Sería una sorpresa. ¿Por qué? Porque llevo dos años sin ir. Entonces no es una mala palabra para nadie. Yo nunca he tenido problemas con nadie, menos en la selección. He jugado 110 partidos, sigo siendo seleccionable. Yo no he dejado la selección, te repito. Entonces no hay mucha más historia. Ya veremos lo que pasa. Pero que nada de lo que yo diga quiero que siente mal en el seno de la selección. Porque lo escucharán y dirán. No hay nada. Yo no he dejado la selección, he jugado 210 partidos. Más compromiso que sé creo que es difícil tener y ya veremos lo que pasa. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar.